Muy buenas, hablo de Austin Willey, un pivot que está jugando en Tufalbursa en Liga Turca una liga turca que no deja de fabricar 5 americanos, bueno fabricarlos, o traerlos de otras ligas y hacer que exploten con numerazos, ahí está el caso de Daniel Turu y Moses Bright o propio Vernon Carey Jr. o David McCormack, pues de igual, hoy hablo de Austin Willey un jugador norteamericano de 2-11, que es uno de los mejores rebotadores en la Liga Turca y el mejor rebotador en BCL vino a Europa a jugar la segunda división alemana, ahí hizo numerazos luego pasó a jugar Lituania la temporada pasada, no hay Neptunas y este año ha traído Tofas y está siendo uno de los mejores interiores que hay en el básquet europeo diría yo, aparte de la Liga Turca la pega de cara a un futuro en Baskonia, es que últimamente Baskonia no ficha a cincos con pasaporte extranjero pero lo suyo sería que acertar con estos fichas extracomunitarios y Austin Willey la verdad que sería un jugador para tener bien en cuenta ¡Hasta luego!